Oración a Santa Rita de Casio En la espina de tu frente, perla de inmensos primores, que prenda de tus amores te otorgó el Omnipotente. Ya que tu amor tan cercano, miras de amor extasiada. Sé nuestra tierna abogada, cerca del Rey Soberano. Son tus gracias tan visibles, Santa Rita de Casio, que entre todas a ti sola, ciñó el mundo la aureola de abogada de imposibles. Ante el furor inhumano con que la iglesia es atacada, sé nuestra tierna abogada, cerca del Rey Soberano. Ruega por nosotros, Santa Rita de Casio, para que seamos dignos de las promesas y las gracias de Jesucristo nuestro Señor. Amén.